Esta es la versión original de Mujer, la novela turca que arrasa en el mundo. No creerás de dónde viene la idea. El guión y la originalidad de Mujer han convertido a esta serie turca en una de las producciones con mayor rating y no solamente en el territorio español, sino que en muchísimos países del mundo en donde las telenovelas turcas parecen ser las que lideran a todas las audiencias. En este caso en particular, se trata de la historia de superación y fortaleza de Bajar, que fue abandonada a los ocho años por su madre, quedando solamente al cuidado de su papá. A pesar de la triste infancia que le tocó vivir todo parecía acomodarse en su vida cuando al crecer se enamoró y se casó con Sharp, su gran amor. Pero un accidente dejó nuevamente a Bajar sola y esta vez con dos niños a cargo, Nisan y Doruk, a quienes intenta dar una buena vida en medio de los conflictos que se le presentan a diario. Sin embargo, no muchos conocen el hecho de que esta novela no es una idea turca original, sino que el guión de «mujer» es importado directamente desde Japón. Antes que nada, vale la pena remarcar que la cultura japonesa se ha abierto al mundo occidental hace poco más de un siglo, razón por la cual todavía hay muy poca adaptación y conocimiento de sus historias, sus tramas, su arte y su literatura en el resto del mundo. Sin embargo, nadie puede negar el éxito creciente que hay en este país y de guiones, películas, series y producciones de entretenimiento creativas hablamos. El nombre del creador de esta idea original es Yuji Sakamoto, que estrenó en Japón en el 2013, «Mujer, mi vida por mis hijos», en donde la protagonista se llama Koharu y debe hacerse cargo de sus hijos Nosomi y Riku cuando su marido fallece trágicamente en un accidente de tránsito. Además, una asistente social le ayuda a ponerse en contacto con su madre, Sachi, que la había abandonado hacía más de 20 años. Pero cuando Fox Turquía convocó a Sakamoto para que venda su historia, las cosas no se quedaron en una simple transacción comercial, sino que el guionista japonés se quedó en la producción trabajando en la readaptación de su historia, haciendo de «Mujer» su primer trabajo internacional. Gracias por ver el video.